Eh, 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 Mariel, maipaía, oh Hoy te vengo a confesar todo lo que te imaginas, pero no te he dicho Es evidente que lo que pasa es más que de amigos Te quiero confesar que como tú yo lo he pensado, oh, yeah Disculpa mi sonrisa, estoy emocionada porque se siente Demasiado brutal lo que yo siento no es normal, ya todo lo rumoran Lo que se sabía que iba a pasar y le llegó la hora Porque tú me gustas, no imaginas cuánto Pensándolo bien no habremos más, que te estoy esperando Porque tú me gustas, no imaginas cuánto Pensándolo bien no habremos más, que te estoy esperando Quiero que repitas que sientes lo mismo Voy donde me pidas, pero si vas conmigo Mirando a los ojos te digo, tú lo más lindo que me ha sucedido Y seremos más que amigos Vamos pasito que yo estoy aquí, no me voy a ir Dame un segundito, no te desesperes Estaré pa' ti como tú pa' mí, tenlo por seguro que ese beso viene Tú me gustas tanto, no lo puedo evitar Este sentimiento que te tengo siempre es demasiado brutal Lo que yo siento no es normal, ya todo lo rumoran Lo que se sabía que iba a pasar y le llegó la hora Porque tú me gustas, no imaginas cuánto Pensándolo bien no habremos más, que te estoy esperando Porque tú me gustas, no imaginas cuánto Pensándolo bien no habremos más, que te estoy esperando Es algo loco lo que ha pasado aquí, algo raro pero súper lindo Y quién diría si no fuera por ti, seguiríamos siendo solo amigos Todo cambió, algo ese día especial sucedió Sin invitarlo cupido pasó y me flechó y nos flechó Demasiado brutal lo que yo siento no es normal Ya todo lo rumoran, lo que se sabía que iba a pasar Y le llegó la hora, porque tú me gustas No imaginas cuánto Pensándolo bien no hablemos más